Yeah Es 3 World Records Carga De hacer un mercado Y no puedo creerlo Ya ha regresado, Team World retorna Después de tantos años Él es un alfa que puede ayudarlos A rescatar personas de un derronde Él puede encontrarlos Como un perro, no, porque es un lobo Y aparte si se ven gozas Que no se como pasan Yo no controlo el Minko Hims Alguien aparecerá Rostro que ya conocemos Jamás creímos posible que Él se fuera a marchar Pero yo con justicia Alizón ¿Cómo me volverá? Todos lamentamos su muerte Y alguien me explique cómo es que Vuelverá Ruge, Ruge El alfa litera Esto es Mascol, esta de vuelta Le echas Sacas Arcos y golpes Alizón Sin memoria Esta a tu vuelta Ten cuidado Te va a matar Una belleza letal Ey La manada Fuerza animal La manada Te volveré a reunir En mi cine Es culpable Alfabeta y homenica Mitos para derrotarle Team Boy la película El 27 de enero Por su vara pura Se generará Se generará El 27 de enero